Gracias, qué gusto saludarles. Don Emilio Arita me acompaña porque la próxima semana las calles a protestas en puertos y calles, importadores de vehículos a su cámara. ¿Por qué van a protesta la próxima semana, don Emilio? Buenos días, Alex y todos los compañeros que están allá en el estudio. Sí, pues vamos a una protesta porque el gobierno no nos quiere aprobar el decreto número 153 que es de la ley de importación de vehículos, o sea, que todos los años, todos los años. No estamos esperando que solo sea el 2005 para abajo, o sea, que ahora sea más bien que entren toda clase de vehículos, que es lo que le está ayudando a la gente, al pueblo hondureño, a tener su carro más barato y todo eso. Entonces, y este decreto se vence ahorita el 4 de abril y estamos dispuestos pues a tomarlo a las calles ahora. Ya la gente ya está dispuesta, dice que se va a tomar los puertos, tanto Puerto Cortés, La Mesa, Ciguatepeque y el Enecán también porque la gente necesita de comprar sus vehículos y la gente necesita más que todo trabajar. Al vencerse este decreto que se vence el 4 de abril, ¿sólo podrían traer vehículos del 2005 a la fecha, no del 2005 hacia abajo como lo permite este decreto? No, ya ni del 2005, no que solo sería, que en equipo pesado solo son 10 años que nos dan, 10 años, y del carro pequeño pues solo son 8 años que nos dan, ¿va? Entonces ya no, o sea, ahora la gente tendrá que comprar carros ya del 2015 para arriba y hay carros pequeños, carros grandes ya del 2011 para arriba van, entonces ya no, o sea, esos carros ya no podían entrar ya. Bueno, muchas gracias don Emilio, ahorita las calles a protestas en los puertos porque no amplían este decreto que vence el 4 de abril para los importadores de vehículos, el cual les permite traer vehículos con mayor antigüedad de años y poder ingresar a nuestro país. Y se acunto a Jarvin Herrera a esta hora con ustedes.